A mi hijo lo llevó a sitios clandestinos, prostíbulos, y les decía, yo les pago, estén con la que quiera, pero me dejan ver. Esto no es delicado, no es delicado que abuse un director técnico de Fructuación Club La Paz, Feliz Antonio Mora Ortiz, de sus jugadores. Los valores, la imagen y el sueño de nuestros hijos, ¿dónde queda? Todo lo que yo empiece a decir y lo que he venido hablando lo diré bajo juramento y con la verdad, nada más que la verdad. Tengo evidencias, chat y todo lo que he venido investigando, quiero que sea algo muy transparente. Imaginen que su hijo o su hija tiene un sueño, y ese sueño es convertirse en deportista profesional. Usted encuentra un club con grandes credenciales y además soportado por el Estado. Además tiene el respaldo de una persona que me dice que le va a ayudar a cumplir ese sueño, que lo va a enviar al exterior y que va a poder ganar en una moneda extranjera. Sin embargo, después de cierto tiempo empieza a notar algunos cambios en ese personaje y comienza la desconfianza. Esta es la historia de uno de esos deportistas a los cuales, por cumplir su sueño, lo terminaron engañando. Mi nombre es Carol Alexa Moya Duarte, soy de Barbosa Santander, soy madre de Daniel Alejandro Ruiz Moya. El llamado que estoy haciendo es muy importante porque es un tema relacionado con el fútbol. Lamentablemente ya no solamente de pronto sea este caso, sino hay muchos casos a nivel nacional que ya el fútbol se convirtió, ya fue en una estafa totalmente masiva, abusando de los sueños y las metas de los jugadores. Mi hijo jugaba en Unión Mandalena muy bien, conocí a un muchacho, no sé si era un amigo, no hemos tocado bien ese tema, y le habló mucho de Fundación Club La Paz, que era una fundación que no requerían de mensualidades y nada por el estilo, porque venía de un proceso de paz de La Habana. Me llama Félix Antonio Moro Ortiz, que le pidió el número a mi hijo, me dice que le gustaría hablar más de Alejandro, porque hay un crecimiento deportivo y personal. Yo le dije, yo sé quién es mi hijo, yo soy la que lo he venido formando y dándole educación, yo sé dónde lo he tenido establecido en su carrera, gracias por el halago, pero no entiendo. Entonces me dijo, es que hay una oportunidad para Estados Unidos, o sea, me pintó una fachada grande. Se le hizo la primera consignación en ese momento, perfecto. Después, como a la semana y media, me llama, me dice que si nos podemos reunir en las canchas del Marsella, donde entrenan, que va a estar la hermana. Bueno, ok, llegué a las seis y media de la mañana con mi hijo, porque el entrenamiento es temprano. Me presentó a la hermana, representante legal administrativa del club, el presidente, director técnico, que había una oportunidad fuera. Me dice, oña Carlos, yo tengo que ser muy honesto. Me llamaron de Sevilla, que si tenía jugadores. Yo te había hablado de Alejandro, para Estados Unidos, pero me dan ganas de que se vaya con Kevin y otro muchacho, no recuerdo el nombre. Entonces, ok, no me han llegado fondos a la fundación, porque nosotros, por eso es fundación, no les cobramos mensualidad ni uniformes, porque nosotros le hacemos aportes, gobierno, alcaldía, empresas, ta, 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 aliados, para que esta fundación crezca. Entonces, todo lo que él me habló, yo entré a la computadora de mi casa y empecé a investigar, y efectivamente lo que él me decía, que estuvo con la alcaldesa, con Gaviria, con hartos funcionarios como este señor de la calle, que tenía las fundaciones, todo está perfecto en redes sociales. Me lo creí. En dos días se le depositó el valor del tiquete. Era de 2 millones 600 algo, y yo dije, yo por agradecimiento le voy a rondear los 3 millones de pesos. Pasados unos días, me dice este señor, que a Alejandro le llegó ya el contrato de Sevilla en España. Acá está. Entonces, efectivamente, yo por cielo, mar y tierra, lo imprimí, me lo envié en PDF, y empecé a buscar un abogado en leyes deportivas, porque me vino que en el mundo hay de todo, ¿no? No, pues si es una federación grande y es un club, tiene que tener asesoría en leyes. No lo encontré. Mi hijo lo autentica. Lo único extraño era que aquí nos hablaba de un 10%, que el jugador de sus ingresos brutos anuales derivados a todos los contratos negociables se le tiene que regenerar a la fundación. Pero entonces, por eso yo decía, ¿cómo así que de cada contrato que mi hijo haga? Entonces decía que era como el compromiso con la fundación, por haberlo sacado. En este punto, Félix Antonio comenzó a cambiar de actitud, empezó a pedir cada vez más y más dinero, por lo que esto se convirtió en un punto clave para entender las verdaderas intenciones que tenía este personal. A la otra semana, doña Carol, qué pena molestada le tiene el sedente, necesito la plata. Yo como que quedé en shop, pero digo que me prestaba y que una vez los veo. Bueno, se le exorcionó otro millón de pesos. Listo, para cuando pueda, el sedente me avisa. Tengo todas las conversaciones en chat. Todo me lo sé ya de memoria. Me dijo que ya estaba todo listo y que Alejandro salía el 7 de noviembre a las 9 de la noche. 5 de noviembre. Me escribe este señor Félix Antonio Mora Ortiz que le devolvieron un contrato para justificación económica. Yo le dije, perdón, ¿por qué? Si usted me dijo que iba por un club, él no va a volar allá. Digo que iba por el club, el club lo requirió y que le pagaban, de hecho, 800 euros mensuales porque es sustentamiento económico. Son reglamentos, sin eso no se puede hacer nada, que no sé qué, ese papel se muera como 15 días. Doña Carol, mire, justo me quedé sin dinero, me bloquearon las cuentas. Era el primer festivo de noviembre. Ayúdeme con este dinero, que yo no sé qué, que si sé cuántas, porque el 7 de noviembre como que era el festivo. Entonces, yo pago intereses. Efectivamente. Llegó el lunes festivo. Don Félix, buenos días, mira, qué pena tener que me escribir temprano, pero ya me escribió un Guillermo, o sea, cómo son estos cobradores de moto, que por favor, ¿para qué hora es el dinero? No, al final de la tarde. Se llegaron las 6, las 7, las 8 y con excusas. No me han consignado, no sé qué, la persona que me va a hacer el favor, es que nadie sirve un favor, yo tan leal, tan honesto, yo no sé qué. ¿Por mi hijo haber dicho eso? Dos días después, por yo haberle cobrado, elimina a mi hijo del grupo WhatsApp, y lo expulsa y lo saca del equipo. Y mi hijo tenía la capitanía. ¿Por qué le dio la capitanía? Para regenerar más confianza. Él sabe cómo opera, sabe cómo que la habilidad de unos padres son sus hijos. Me fui para la fiscalía. Allá alguien me dijo, ¿es de un club? Yo le dije, sí. Me retiró un momentico y me dijo, busca personas, porque si es de un club, no solamente puedes ser tú, hay más. Hay más. Si tú me haces una denuncia ahorita, yo te la recibo, pero no va a prosperar por la baja cuantía. Dije, ¿es 6 millones de 100? Va y los buscas. Ve y búscalos. Si no es baja cuantía. De para el Estado, de para el fiscalía. Ok, no solamente encontré 3 y 4, que eran los que necesitaba. Encontré más de 10. Y le llevo esto. Entonces, no solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, más otras que me faltan. Casi 20. Entonces, puse una demanda colectiva. Se la presento a la fiscalía. Ok. Cuando se la presento a la fiscalía, me dice el director de estafas. Le doy el número de cédula. Y no solamente son mis denuncias. Me dice que tiene 98 procesos fiscales, activos, entre esos por extorsión. O sea, no sabe quién está más sorprendido, si el director de estafas, el doctor Carlos o yo. Entonces, empiezo a averiguar empresas, empiezo a hacer una cantidad de procedimientos y me sigo encontrando, me reuní con más jóvenes. No solamente la fachada de la fundación, no solamente las fachadas de la publicidad con políticos, las empresas falsas, sino que hay un tema muy más delicado. El abuso. Hay un joven que está en silencio, que sí fue totalmente abusado por Félix. No quiere hablar del tema. Hemos tenido contacto con él. Si nos reunimos ya con él, dice que quiere cambiar esa página. No es fácil hablar. Dice, no vale la pena recordar ya lo que se sufrió. Sí, yo soy una mamá porque está dolida por lo que le hicieron a mi hijo. Pero el hijo de la señora Nuri, Sebastián, Andrés, David, ¿qué pasa con la voz de ellos? ¿Qué pasa con los papás de ellos? Él es la causa de todo este dolor y yo soy el efecto de la solución. Porque con los hijos y con los hijos ajenos no se juegan. Con las ilusiones de nuestros hijos no se juegan. Como este desgarrador testimonio, existen otros, los cuales revelaremos en exclusivo. Espere la historia completa de Félix Antonio Mora y el club deportivo La Paz en una nueva entrega de QuienYQué.com La Paz 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 La Paz